Ahora en este momento, debo de decirle a toda la República Dominicana que nos sentimos orgullosos. Empezaron hoy las Olimpiadas Especiales en República Dominicana 2024. Más de 400 jóvenes atletas en el municipio de Villa Altagracia. Y en este momento yo quiero conectar con nuestro compañero experto en deportes, Pablo Luis Santana, que está en directo desde allá de Villa Altagracia. Pablo, ¿estás por ahí? Hola, Pablo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, República Dominicana. Saludos para todos ustedes allá en el set. Muchas bendiciones desde lo alto. Y decirle que estamos en este preciso momento en el centro multiuso de este municipio de Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. La tierra del negrito de Villa, Sergio Vargas. Pero también la tierra del rey de cuadrangulares en la pelota otoño invernal dominicana, Juan Francisco. Y de un grandes ligas, ¿por qué no decirlo? De los mellizos de Minnesota. Manuel Margot es de este municipio también de Villa Altagracia. Pero en el día de hoy queremos hablar de un tema sumamente importante. Un tema que a mí en lo personal me emociona y me llena de mucha satisfacción cubrir actividades de esta índole. Porque es uno de los temas que tenemos que seguir cultivando, desarrollando y sobre todo lograr que cada día más tenga más participación en la actual sociedad dominicana. Quiero iniciar con este lema, que es el lema que le caracteriza a esta fundación y a estos juegos y a estos atletas. Quiero ganar, pero si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento. Así de esta forma vamos a inicio a lo que es esta cobertura de las decimoterceras Olimpiadas Especiales República Dominicana 2024. Y de inmediato vamos a conversar con la directora ejecutiva de la Fundación Olimpiadas Especiales. Ella es Ellis de Jesús Rocas, quien va a estar dándonos todas las declaraciones, los detalles y los pormenores en torno a estos decimotercers torneos de las Olimpiadas Especiales. Saludos Ellis, bienvenida al programa número uno de las tardes en la República Dominicana y sobre todo háblanos de este evento, de qué se trata, el objetivo principal y sobre todo en el día de hoy la inauguración. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Como dije Ellis, estamos celebrando por primera vez en Villa Altagracia los decimoterceros Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales es una organización que trabaja con personas con y sin discapacidad intelectual a través del deporte. Por primera vez estamos celebrando con escuelas unificadas en el Distrito Educativo 0404 lo que son los Juegos Nacionales. Más de 10 disciplinas, más de 400 atletas de 7 provincias del país están dando hoy aquí en estos Juegos Nacionales. Una representación de esto es Elvis, uno de nuestros atletas que está por aquí en estos Juegos. Elvis, hablando un poquito de lo que son estos Juegos y lo que significan para ti, ¿qué te ha parecido? Bueno, para mí estos Juegos significan un gran desafío tanto para nosotros como Olimpiadas Especiales, como para la República Dominicana, lo cual le abre muchas puertas a las personas con y sin discapacidad mediante el deporte y la disciplina. ¿Cuál disciplina precisamente tú practicas en estos Juegos? Ahora mismo atletismo. ¿Por qué atletismo y qué te ha parecido hasta el momento la participación en ese deporte? Bueno, atletismo ahora mismo es el deporte que más me motiva, ya que ya tengo ya varios años desenvolviéndome en dicho deporte y en la cual ya mayormente ya lo tengo como un hobby y dando soporte a cada nuevo atleta que entra y a los que ya estamos. Repítenos el lema, Elvis, ¿cómo es el lema? Quiero ganar y si no puedo ganar, quiero ser valiente en el intento. Gracias. 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 Gracias.